Buenas tardes, Juanes. Soy Durán, aquí estamos con Curvor en el supermercado donde lo habíamos dejado antes. Y vamos a ver la que se nos presenta aquí. Vamos a ver. Tío, he visto una caja cobertura, ¿no? 951. ¿Sí? Uy, tío, bien, bien, de lujo. ¿Esa era la recaudación que había? Pues sí que hacía poco, tío. Ya ves. ¿Esto qué? Esto es la sección de agua, de líquidos, tío. Hay alcohol, hay alcohol. Mira, aquí está la frutería. Ah, mira, que vienen, que vienen con la pistola, pero ¿quién me dispara? Hijo de putas. No te escondas. ¡Pelocho! Ven aquí. Tío, ya, ya, ya. ¡Hombre, me va a disparar a mí, cojones! Mira, la sección de... Mira, esta es mi tele, tío. Mira. Una... Es... Es Baman, tío. En vez de Samsung, es Baman. Mira. Es Baman. No sé yo, es lo que dice Baman, la teleza. Aquí es publicidad gratuita, eh. Habla que habla con ellos, tío. Para que... Hey. ¿Para dónde es? Ah, para aquí Ah, mira, el más tío disparándonos Cabrones Sí, disparame, disparame Mi mochila, mira Para los colores Tío, yo aquí también, no hay mochila Necesitas más Hostia, qué leñazo me ha matado, tío Me ha matado, tío Me ha matado, tío He perdido 200 dólares, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? El que me ha matado ha estado aquí Se están quemando, se están quemando Mira, mira, mira Le ha volado la cabeza Le he quitado la cabeza del cuajor Quita, hombre Pero cuajor Hijo puta, tío Pero que me mata otra vez No, tío Y a mí Pero ¿Cuántas balas tiene el cabronazo este, tío? No me jodas, tío Que no me vas a matar más Muere Y ahora este también Quita, ganberla Pone Cabrón, tío Me ha matado dos veces Joder, yo de repente Se había quitado el arma, tío Ah, cabrones, tío Ah, cabrones, tío ¿Y ahora qué? Pues ¿Dónde? Mira, veis la puerta de esta ¿No le abre? No le abre la puerta Sí Esta tampoco ¿Sí se abre? Esta sí ¿Dónde estás? Vale Vamos ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí De lujo Vale, de lujo Vale Digo, pues se vaya ahora esto en Skype Sí, eso fue el último invento para poder jugar, tío Te veo que estás entretenido Venga, te dejo ahí Ya, espérate, ya, ya he terminado, tío No hay nada, tío Es casi todo aperitivo, ¿no? ¿Esto qué? ¿Un perchero? No Ya nos podemos ir Sal, sal Sal, sal y asoma Mira que somos cagados, tío Anda que Anda que nosotros vamos a por el tipo, ¿eh? Ya, a ver, ¡Dios! ¡Qué cate, tío! ¡Ahora, tío! Ahí te quedas Adiós Espera, espera, vale, vale ¡Qué cabrón, tío! Y encima me ha tirado, tío ¡Hola! ¡Va a matar, va a matar! Pero es que el tipo de YouTube no se ha chocado contra la puerta, tío No, tú, a ver, espérate Hostia, qué talgazo me ha dado, tío Me va a matar ¿Dónde estás? Totalmente perdido, tío Me ha matado, tío Esto me pasa por cagón Eh, yo no sé dónde estoy, pero Yo ya he llegado ¿Dónde? A donde tenía que ir ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tío Espérate ¡Me estás matando, tío! Me estás matando Me ha pillado Pero dime, Vingo ¿La han matado? Sí Dios, ya este Dios Pimientos Un machete Dios, qué talgazo Espera, espera, espera ¿No funcionan las maginas? Humo Vale, voy Voy, voy Shampoo Más alcohol ¿Esto qué es? Ah Estos son los supervivientes, esto, pero No sé Mira, un botequín Sí Y un botequín y adivino lo que hay ahí Una bombona Algo duro ahí, ahí atrás Madre mía, qué malo soy Abrir las pelotas estas, tío Más pandilleros, tío No, no, no Vuestra puta madre, tío Coge tú las bombonas y tirarlas Yo te tiro el palo Está ahí, está ahí Ya la he cogido Tírala, tírala Toma, le disparan toda la cabeza Bueno, pues no tiene estos retrocesos Dios, ya está, tío Con el cuchillo terminante Bueno ¿Eso qué es, tío? Un montón de pandilleros, tío Vale, 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 vale Guau, yo pongo el AK-47 este Tampoco, ¿qué? No, no, no El nivel 20 ¡Tío, la que he liado! Tú puedes coger el AK-47, ¿eh? Yo? No sé No sé si tengo el nivel 20 ya todavía ¿Pone algo de nivel 20? No lo sé, tío Ahora te digo Madre mía, madre mía Me calla aquí Es que tengo la pistola electrocutada, tío Cuando disparo Se electrocutan Ten cuidado, ten cuidado ¿Tu espalda? Guau, ya te lo... Guau, te corta la cabeza, tío Ahí Ah, sí la puedo llevar, tío Espera, espera Pues me voy a quitar algo, tío Eh... Martillo de cablo De clavo Esto sí, tío Esto sí Ya, tío Llevo un carrito Ah, que hay que ponerlo en el camión ¿Qué camión? Vale Vale, vale No sé, yo le da y ya me tiramos en el camión No, si nos vamos a caer Nos vamos a caer ¿El qué? Tío ¿Qué cara de colgada llevamos, tío? Diego, ¿te se ha rayado a ti? Sí Es falla total del juego, eh Me estoy rayando, digo, tío Tío, se está... Madre mía ¿Y esto que hace mirando la alcantarilla? Ojo Espera, ¿a qué? Otra vez A la alcantarilla Papá, papaito, ¿dónde está? ¿Se cree que estos son nombres para un capítulo, tío? Mira, mira, mira Dios ¿Estás molado o qué? Voy a ver Madre mía, madre mía Te dejo a eso Bueno, pues ya se ha acabado ¿Ya, tío? Toma, ¿has visto la cabeza? Pero, tío, entre que no hay armas De fuego, tío Y encima se acaban en un prisplast, tío Sí, y el dinero, tío No es jodad O sea, podían poner a más Ya un poco mejores No... Porque día Que va, esto es para que sigas sufriendo, tío Ah, mira, ¿tú sabes dónde es esto? Esto creo que es la puerta esa que hemos visto antes Ah, pues no No Ah, espera, espera Mira, una puerta Espera Aquí tiene que haber algo Sí ¿Para qué hay de la puerta? Mira, mira Ah, pues ¿Y yo para qué quiero esto? No hay nada Más que una botella de putano esa Uff Uff Voy ¿Qué hay ahí, tío? Ah, espera, 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 espera Vamos a hacerlo bien ¿Y mi pistola, tío? Bueno, pues nada, tío ¡Hostia! Uff Ah, me he matado ¿Te has matado? No, no Yo me he escondido Ah Hombre No te vas a esconder, cabrón Cuando te escucho decir uff Ya no me creo que simplemente está suspirando, tío Vale, ahí bebida Oh, monedero hay ahí Ah, quiero la cartera Quiero la cartera Bueno No, no 27, tío ¿Qué te lleva a la policía? Aquí hay ahí Alguien se está quemando ahí, tío Aquí hemos estado, ¿no? No, si estamos volviendo, tal vez No sé, tío Coño, qué rápido se ha levantado este, tío Espérate, espérate Yo me mato ¡Come! Dios ¡No! Te he visto, te he visto Espérate, no te puedo curar No Y he pedido casi 300 dólares, tío Qué burguería, tío Casi me duele más eso que otra cosa, tío Ya, ya he subido a nivel de lujo, tío Guay, estás al otro lado Qué cabrón Espérate, llamo para allá Oh, pobre, pobrecita Ah, pues vámonos Ah, pues yo pensé que estaba donde antes, tío ¿Se ha conectado el álbum? Sí Sí Te estoy esperando Hostia, qué bien Un alo Pues nada, ¿eh? Creo que aquí Hay lo que carga Y si estamos tranquilos Te toca Sí, ¿me tomo a mí? Sí Cargando ayuntamiento, parte 2 Me he vuelto al ayuntamiento, tío Esta gente no nos quería ayudar, tío Me encuentro una forma de llegar a la salida Pues sí Va a ser que No abra, no abra, no abra No, no, no lo voy a abrir Yo salgo Estoy escuchando ahí Cada una Por eso Aquí lo vamos a dejar Así la acción queda para tu canal Y eso, chicos Si queréis ver lo que pasa a continuación En el canal cubo Hasta luego, chavales Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!